Me presento, soy Andrés. Muchísimas felicidades a todos por la entrada. Gracias. Me imagino que ustedes ya han tenido varios proyectos, pero a diferencia de todos ellos, ¿qué representa para ustedes la historia de My Hero Academy? Bueno, gracias a ustedes por la pregunta. Buenas noches a todos. ¡Luz Ultra! A diferencia de algunas películas, para mí es una gran oportunidad esta, porque por lo regular siempre me toca a mí hacer malvados. Siempre me dan casi malvados y demás. Y ahora, esta gran oportunidad que se me dio es ser un superhéroe. Bueno, para mí es respetar mucho, antes que nada, la opinión de todos ustedes, es que es lo que nos importa mucho. A quien lea, al director, ¿qué es lo que esperaban de este personaje? No cambiarlo, porque corre uno el riesgo de pasarlo al doblaje en español, que se pierdan muchas cosas del personaje. Aquí se cuidó todo. Si aquí estamos sudando ahorita, hubiera visto cómo sudamos en la sala. A lo mejor, ¿sí? Porque dimos todo nuestro esfuerzo. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los actores, fue una toma, otra toma, hasta lograr esto que acaban de ver. O sea, sí, 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 un trabajo padrísimo. Que termina ese exhausto, pero con una satisfacción. Casi, casi parí un hijo. Sí, porque nunca sé que haya sido, ¿verdad? Pero me han contado. Yo creo que después de la grabación, termine como un mayor, al final. El día todo flaco. La guada, el día todo flaco. Pero sí, para mí es una experiencia muy padrísima. No sé, ¿quién más le gusta? Sí, por lo que decía de lo que significa, ¿no? Toda la... Pues obviamente, como los maestros japoneses, ¿no? Siempre la superación es importante en los seres humanos. Y en cada una de las series que he dirigido y en cada una de las películas de anime, pues ese es el mensaje a la juventud. A los niños, ¿no? Que siempre logren sus sueños. Que siempre peleen por sus amigos y por lo que es la amistad y los valores. Entonces, eso es lo que encierra My Hero Academia y ha atrapado a tantos fans en toda Latinoamérica, en Japón, en todo el mundo, ¿no? Y bueno, era un proyecto... Es un proyecto sumamente importante para cada uno de nosotros, ya que es un compromiso vital, ¿no? Es un compromiso plus ultra. Y pues ojalá, ojalá y se hagan todos los capítulos, todas las series que sean maravillosas. Les comento, siempre los actores vamos haciendo muy familiar a las voces mientras vamos creciendo y mientras vamos capítulo a capítulo con ellos. Siempre, de hecho, como director, cuando empiezo un personaje con cada uno de los actores, normalmente dejo que sucedan los primeros loops y al final me regreso a rehacerlo. Porque entonces ya entendió el actor lo que es su personaje. Por eso es que, obviamente, es un trabajo complicado. El actor doblaje la tiene muy difícil siempre, ¿no? Llega a la sala e inmediatamente se mete a grabar y yo le doy una explicación o le damos lo directo una explicación, pero ese tema de entender al personaje en toda su magnitud es complejo de entenderlo a la primera, ¿no? Entonces, siento que se hizo un gran trabajo y en verdad, gracias. ¿Alguien que quiera agregar? No, una cosita más. Una cosita más de Omar y no les voy a dar nada. Sí, por ejemplo, lo que dice Gabriel, algunas tomas que de repente decía, mi Gaby, puedo repetir esta frase al principio. Claro. Porque ya le agarré más la onda al personaje. Siento que me faltó en esa fuerza. A ver, la vemos, sí, claro. Obviamente, siempre con el consentimiento del director, porque la última palabra la tiene el director, no uno como actor. Es lo que estamos disciplinados los actores de doblaje, ¿no? Estamos siempre obedeciendo a nuestro director. Así tengamos la trayectoria que tengamos, siempre la última palabra la tiene nuestro director. Entonces, al final les digo, oye, señor, podemos checar esta escena. A ver, creo que me faltó un poquito de intensidad. ¿Lo podemos hacer? Sí. Entonces, cuando ya entendís al personaje, dices, ya sé lo que quería aquí, ¿no? Le doy más fuerza, le doy más, este, a Samirio me pongo un chinito. De los gritos, ¿no? O sea, que dices, California, Texas, le echas todas las ganas, ¿no? Entonces, ese era lo que yo quería completar. Esta idea. Perfecto. Sí. Por favor. Mercado del reto de frecuencia. Los personajes de Mahira Academy, en sí, son bastante complejos en sí mismos. De hecho, para hacer un anime, sí tiene bastante perfil cada uno. ¿En qué se basaron para escoger las voces? Y dos, ¿cuál fue el reto de los actores de doblaje enfrentando estos personajes? Claro, bueno, esa, la olla salió, ¿no? Porque sí, tiene uno que conocer a cada uno de los actores, su nivel histiónico, su nivel, su capacidad, su forma de gritar, casi duermo con ellos, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que hacen en la noche. Es eso. O sea, no es sencillo darle un personaje de estas magnitudes, tanto a los estelares como a los co-estelares, o a los que tienen un poco menos importancia en la película. Cada uno de ellos los escojo de una manera muy significativa. Yo no me puedo sorprender cuando ya estoy trabajando o decir, no, no le queda más. No, no se podía. No, no, yo debo conocer a cada uno de ellos muy bien para saber hasta qué nivel de actuación llega y poder hacer de un gran personaje todavía otro más grande personaje para la redundancia para que en español quede igual o mejor que en el original en japonés, ¿no? Entonces es muy difícil. También se hacen pruebas, se hacen castings que nos pide el cliente, obviamente, para poder decidir. Entonces, entre todos, hacemos una... completamos las ideas y de cuál personaje va a ser a cada quien y esa es la forma, es algo complicado. No la tenemos fácil ninguno de nosotros, pero es aquí, siempre estamos en competencia como los superhéroes, ¿no? Por los grandes personajes que hay en el anime. Y la otra pregunta, me parece que va a... ¿Cuál fue la competitividad para cada uno de ustedes de interpretar a su personaje? Claro. Voy a pasar a Héctor. Héctor es la voz de Milodilla. Milodilla. Para que Héctor... Héctor es una... No tiene... O no ha tenido un personaje de los niveles del señor Carlos II, del señor Miguel Ángel Real, del señor Tebrocas. Pero Héctor es un actor que tiene mucho talento. Yo así lo considero. En todas mis... En todas mis películas, él está siempre haciendo personajes diferentes. Creo que ya le llegó el momento en que debía hacer algo importante. Teco es un personaje dificilísimo, complejo. Yo necesitaba tener unos rangos de voz desde muy agudos hasta muy graves. Y en Héctor decidí hacerlo porque es un agente profesional que debe reunir para que un director de doblaje le dé un personaje de esta importancia a alguien es que debe reunir muchos requisitos. Debe ser profesional, debe entregarse en el atril, debe morir en el atril, debe ser una persona con mucha interesa porque estar frente a ustedes, frente al público, frente a Latinoamérica, frente al mundo, no va a ser fácil. Pero él hizo en verdad lo que le apasiona, lo que ama en la vida y creo que la recompensa está el aplauso de ustedes. ¿Verdad? Sí. Sí. Perdón, perdón, perdón. No, es verdad. Pero la complejidad es encontrar el punto medio de adolescente que se emociona por todo, que está hasta arriba, que admira a Olmai y al mismo tiempo hace el cambio y piensa que tiene la responsabilidad encima de él. y bueno, ahí totalmente yo me siento igual que siendo una gran responsabilidad que está en mis manos y digo, ok, tengo que hacerlo bien. Para llegar a llenar a mi dorilla fue muy complicado, sinceramente fue muy complicado. Fue muy intenso y lo hicimos con mucho amor y con mucha ilusión. Creo que todos los compañeros que son de mi generación entienden ese sentimiento porque llegar a estar aquí no es fácil y bueno, pues... ¿Cuántos años, mi Héctor? ¿Cuántos años de entrega? No, no, no. ¿Me voy a llorar? ¿Me voy a llorar? ¿Me voy a llorar? que son pocos pregúntale pregúntale pues bueno pues ahí está la complejidad del personaje muy difícil mi nombre es Iván de Medio Laica felicidades por la presentación de doblar ¿qué significó doblar a cada personaje? porque si son emociones complejas para cada personaje ¿qué significó para cada uno de ustedes doblar a su personaje? ¿qué les transmitió ese personaje? bueno antes que nada creo que están todos aquí mira es curioso lo que me platicó Gaby justamente cuando me pasó el llamado es algo que quiero agradecer a todos ustedes porque bueno, creo que fue un personaje votado por los fans entonces muchísimas gracias ahí estamos cumpliendo con muchísimo gusto en efecto lo primero que sucede es que tenemos un gran compromiso un gran compromiso al trabajar un personaje sobre todo un personaje que ustedes querían escuchar entonces ya de entrada te comienzan a explicar la película en este caso sí me consta sí me consta sí me super consta que investigaron el personaje de hecho es de las pocas producciones un aplauso muy grande por favor nuestro director Gabriel Gama es una cosa que me permite que dar una pista técnica de un personaje y puedes leer perfectamente bien cuál es la psicología entonces eso no te ayuda en ese momento entras en el personaje obviamente bueno es un trabajo actoral que tú debes desarrollar con el paso del tiempo sin embargo ese compromiso que se sentía al principio de hacer un personaje que ustedes habían designado bueno en mi caso era un poco complicado porque ya llegas como dicen por ahí pese a los años de experiencia llegas con los nervios a flores entonces ya que tienes una ficha técnica ya que comienzas a saber cuál es la situación y hacia dónde piensa incluso el personaje en mi caso el Todoroki que supe por qué tenía sus dos poderes por qué no utilizaba el juego por qué utilizaba más el hielo eso para mí fue verdaderamente todo es una super ayuda si eso tuviéramos la verdad en todos los trabajos que hacemos en el Todoroki otro gallo nos quedaría pero en esta situación la verdad es que sí hubo muchísima ayuda técnica que así debe ser por más de tiempo bueno obviamente no vemos la película completa pero sería el caso en su momento poderla ver entendería muchísimo más ahorita que lo estoy viendo ya entendí por qué tantos diálogos de mi personaje pero ya por qué los manejaba así sin embargo como dijo obviamente Octavio somos actores nos debemos a esa a esa disciplina y bueno lo que el director diga por supuesto es ley pero sí en este caso en esta película en particular la verdad es que te hayan entregado una ficha técnica fue todo fue como tener una línea de tu personaje en ese momento y comenzarlo a leer y pues comenzar a interpretar que ahí es donde viene la coca pero sí 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 gracias a todos ustedes ¿qué les puedo decir? gracias siempre en el amor y que más a todos nuestros sueños exacto hola y buenas tardes me presento para los que no me conozcan no soy tan reconocido como mis compañeros soy Rafael Escalante la voz de de Bárbara y hablando precisamente de la complejidad de los personajes hay algo que quiero destacar esta película ya se desarrolla tiempo después de la serie nosotros como actores precisamente como lo comentaba Pepe no teníamos la oportunidad de tener una trayectoria con toda la serie para poder nosotros ir conociendo a los personajes eso como actores lo que tenemos que hacer es entender al personaje en cuanto lo veamos tratar de entender por qué actúa tratar de ver sus expresiones y llevarlo al español llevarlo al español del japonés es algo muy difícil yo sé que muchos son fans yo también soy fan de la serie y créanme que llega un punto donde tú tienes que dejar ese fanatismo y convertirte en un profesional y ser profesional nosotros no podemos llevar nuestro fanatismo al doblaje porque tenemos que ser profesionales y hay un punto muy delicado que hay muchos fans que no entienden nosotros tenemos que hacer un proceso un trabajo profesional para nosotros llevar a Latinoamérica a nuestra cultura a los personajes llevar a un personaje que tiene otra forma de ser como son los japoneses son muy exagerados y sé que muchos fans piden eso que nosotros también seamos muy exagerados y que gritemos y le pongamos las mismas intenciones etcétera pero tenemos que tener claro que este es un proceso de doblaje tenemos que localizar a Latinoamérica el producto entonces como están destacando precisamente se realizó una labor de investigación conocimos a los personajes yo conocí al personaje pero no puedo ser un fan en el trabajo tengo que ser un profesional y destacar el trabajo como tal para hacer lo que el director nos diga y poder hacerlo bien para que todo suene de la mejor manera para ustedes al final de cuentas creo que todos los que estamos aquí trabajamos en esto porque nos apasiona creo que nadie trabaja en esto por obligación trabajamos porque es algo que nos apasiona y con la misma pasión con la misma pasión nosotros lo traemos para ustedes gracias 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 agradezco a Rafa a Rafa Salante toda la información toda la información que me dio ya que pues si hay varios tomos ahí en mi escritorio había mucha técnica y todo porque tenemos que enterarnos tú puedes dirigir algo si no lo conoces es una obviedad y gracias Rafa te lo digo aquí en Anteo del Público gracias Rafa por todos esos datos y toda esa sapiencia en esta en esta en esta gran serie en la envío Academia que en verdad fue una gran ayuda un gran colaborador así como todos ellos el señor Carlos II creo que está muriendo por decirles algo es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo en este proyecto les voy a platicar la anécdota de como yo llegué al proyecto me manda Gaby me manda un mensaje y me explica un poco de que es un personaje importante de una serie que se llama y yo la verdad no había visto el personaje digo el mensaje no lo había visto y ya tiempo después abrí el mensaje y cuando lo llama digo no había visto el mensaje yo también y me contestó mi esposo y me dice oye porque le hablé cuando ya estaban dirigiendo y yo dije ojalá y no haya no me haya pescado o sea pescar quiere decir que otro actor haga el personaje entonces habló con ellos y me dice no, no pues si puedes venir más tarde y le digo sí, sí cómo no y entonces ya llegué y acaban de decir que nos explica Gabriel todo el personaje mi personaje salió seis dudes tal vez salió un poquito pero me dio una explicación como si fuera el estelar me dijo todo del personaje y todo y hasta súper y qué color traía los calzones y me dijo que no usaba calzones pero me explicó tan bonito todo el personaje me dijo me dio toda la ficha técnica y demás que yo conocí al personaje casi totalmente en ese momento y a la hora de la grabación hay una simbiosis digamos entre un personaje oscuro y el actor que intenta ser un personaje oscuro como en este caso el personaje aparece con una máscara no se ve el rostro solo se escucha la voz en japonés y ya también sabemos que como hablan los japoneses uno de oh no algo parecido no sé con qué parecido pero no se puede no se puede pasar mucho uno en eso pero con la explicación que me dio Gabriel el personaje espero que les haya gustado aunque haya salido un poquito en mi caso casi siempre me da villanos casi siempre soy el villano en las películas y en las series y todo esto pero en este caso le agradezco mucho a Gabriel que me haya pensado en mí me dijo los fans también estuvieron viviéndote y pues yo también estoy actualmente queriendo que trabajes conmigo porque había trabajado hace tiempo con él en otros proyectos muy bonitos pero me dijo qué bueno que estás aquí y yo le doy las gracias y ahora le quiero pasar el micrófono a alguien que a quien quiero mucho y que me parece su trabajo es delicioso todos nos reímos en cuando nos abrieron la boca ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad que sí? aquí quiere la cabellita para ti para mí también es un placer haber participado en la película gracias Gaby por la invitación y también como dicen todos creo que fue de los pocos proyectos en los que llegas y te empiezan a dar la ficha técnica de tu personaje llegamos generalmente y eres la doctora X y órale a grabar y en este caso no Gaby se puso a platicarme toda la historia del niño y esto me encantó seguir haciendo niños en el anime me fascinó es muy divertido este niño y algo que me gustó también de Gaby en especial fue que cuando el niño gritaba me dijo mira nada más velo lo vamos a grabar al final para que no te lastimes tu garganta ¡ah! ¡qué bonito! ¡gracias! sí así es que al final grabé todos los grichos de este niño y estuve súper maravillada me divertí mucho mucho y también estaba angustiada por un lado porque yo quedé de llegar a una hora y luego por el tráfico no llegaba ¡ay! no me vaya a pescar de mi llamado ¿no? y Gaby ya voy a llegar sí ok y luego no llego en media hora más y gracias por la espera también porque sí fue un buen de espera debido al tráfico de nuestra ciudad ya sabemos cómo se pone y bueno pero feliz de haber participado en la película y espero que les haya gustado gracias 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 a la invitación de Gaby y gracias a que mi hijo me dijo ¡papá! ¿quieres que ir a ser este personaje? que mi hijo está ahí asentado gracias hijo por haberme convencido de que fuera yo a ser bueno rapidísimo hola ¿cómo están? ¿para qué les digo? que la pinche que no sé qué se complicó Gabriel con el cast porque todos llegamos tarde entonces creo creo que opta más pero sí llegó al tiempo llegó dos días antes pues un placer como siempre participar en estos eventos gracias Gabriel gracias a toda la organización de esta premier también que es un honor de verdad que nos inviten poder estar con ustedes saludarlos y bueno en cuanto a los personajes también pues muy padre hacer en este caso el mío que era como muy chistosito y que nos dejen explotar un poco de la comedia claro es importante que dejen hacer el trabajo para que se haga un español latino y que lo entiendan los latinos eso está muy padre entonces nos divertimos mucho siempre haciendo cualquier proyecto y eso es lo que se agradece en verdad todo el tiempo y yo que soy comediante natural y negro vamos gracias 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 es muy importante porque quiero agradecer infinitamente al señor Gama por la confianza es mi primer personaje de anime estoy muy contenta porque teniendo unos años trabajando para la comunidad que gusta el anime cantando nativamente y es un honor es un honor y fue grandioso esperamos que aquí venga muchas cosas lindas y mucho más un honor estar con tantos compañeros que conozco su trabajo y para mí Es un honor enorme poder estar en este casero. Con todos ellos, es maravilloso. Y además, todavía más, pasar por el filtro de ustedes, que son los expertos. ¿Verdad? Espero que les haya gustado este trabajo que he tenido con mucho cariño. Y me tengo conmigo. La voz es fuerte y a Yolosi. También quiero agradecerle mucho a mis compañeros, a Gaby. De nada. Pero sobre todo, gracias a ustedes por tenernos la confianza de venir a estos eventos, de escucharnos. Muchas gracias. Porque sin ustedes, nosotros no seríamos la hora. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias a todos. Y gracias a Konichiwa, por supuesto, por todas estas amabilidades que son pocos. A veces, los clientes que nos invitan y poder dar una conferencia y estrecharlos siempre y verlos. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, gracias. Creo que se nos queda tiempo, porque ya Cinepolis creo que va a cerrar. No. ¡Vamos! Gracias, Julio. Gracias. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias. Gracias. Gracias.